Hola que tal amigos y amigas de Youtube y bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy les enseñare a descifrar contraseñas Wifi de una manera rápida y sencilla. Espero que te funcione este tutorial y si es así me ayudarias mucho si compartes este video con todos tus amigos. Y pues bueno empezamos con el video. Bueno chicos primero tendrán que descargar la aplicación que les dejo en la descripción. Les recuerdo que esta aplicación requiere acceso robot para que te pueda mostrar las contraseñas. Ahora para que nos muestre las redes cercanas seleccionamos en la parte superior esta opción. Bueno a mi solo me aparecen 3 redes cercanas, lo único que vamos a hacer será seleccionar una red y nos aparece esto. Tenemos que ir probando cada pin que nos dan como opción en cada red hasta que nos funcione con alguno. Como ven aquí me acaba de funcionar a la primera, solo seleccionamos el recuadro y se copiará la contraseña. Ahora solo queda ir a los ajustes y pegar la contraseña en la respectiva red. Debo advertirles que no todas las redes funcionan con los 3 pins. Como pueden ver con esta red es el caso, pero no se preocupen igual se pueden obtener las contraseñas. Lo único que tienen que hacer será reducir los puntos de acceso, eso se puede ver aquí en la parte derecha de cada red. Para eso solo cambia de lugar para reducir el punto de acceso, y ahora podemos intentar otra vez con cada uno de los pins. Y como ven ahora ya nos da la contraseña, y por último para ver todas las contraseñas que tenemos guardadas nos iremos a la parte superior derecha. Damos en la opción contraseñas y aquí ya están, es una aplicación muy buena y espero que les haya funcionado. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.